En este sicariato está implicado un hombre y una motocicleta de color negro. Este sicario persiguió durante toda una mañana a su víctima para ver en qué momento exacto lo iba a atacar y dispararle. Entre tanto, los familiares de la víctima exigen justicia. El pasado 6 de abril, un sicario que se movilizaba en esta motocicleta de color negro acabó con la vida del joven empresario John Alexander Pérez, quien se desplazaba junto a su pareja por la localidad de Kennedy. Cuando llegué a la clínica, el médico me dijo que mi hermano no había sobrevivido. En el sitio de los hechos ya estaba muerto y no intento por qué lo recogió la ambulancia. Si él ya quedó muerto, porque le proporcionaron cuatro disparos, dos en la cabeza y dos en el cuerpo, el cual fue muerte instantáneamente. La familia del joven que tenía una empresa de marketing revela que el caso quedó en la impunidad, pues hasta el momento no han obtenido respuesta por parte de las autoridades y por eso piden justicia, ya que era un hombre trabajador. ¿Qué le dicen las autoridades a propósito de este caso? Ya están las placas de la motocicleta en donde se movilizaba el sicario, pero ¿qué ha pasado? Las placas no se ven bien, terminan en 30F, pero las tres primeras no se ven bien y no se sabe nada más del caso. Fue solamente un sicario y pedimos que el actor intelectual del hecho pague. Mire, mi hijo fue un niño muy decente, noble, humilde. Me amaba mucho a mí, a la familia, colaboraba. Un niño lleno de virtudes, bueno, noblecito. ¿Por qué, Dios mío, me quitaron a mi niño? Es que al parecer el sicario que acabó con la vida del hombre lo siguió durante toda la mañana en su motocicleta y en horas de la tarde lo atacó. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitareltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.